Sigo viviendo Estabas lista para hacer las cosas bien, y era mentira Terminaste para andar con alguien más, vaya sorpresa Te fui a buscar y me dijiste que mi amor no te interesa Tu movimiento ha provocado que organice borracheras Para cantar con mis amigos de esas canciones rancheras Hay homenaje muy merecido a tus chingaderas Tu movimiento ha provocado un descontrol en mi persona Amanecer en mal estado por amar a una cabrona A un hombre herido por una hembra No se cuestionar Un vocabulario inapropiado para quien me ha lastimado Se justifica porque sigo por tu amor Alcoholizado Tu movimiento ha provocado que organice borracheras Para cantar con mis amigos de esas canciones rancheras Hay homenaje muy merecido a tus chingaderas Tu movimiento ha provocado un descontrol en mi persona Amanecer en mal estado por amar a una cabrona A un hombre herido por una hembra No se cuestionar No se cuestionar A un hombre herido por una cabrona Mi esperanza Gracias.